Válgame el guerrero y el poder magnético de la magia de sangre que ha llegado nuevamente la larga noche, pero aquí estamos para calentarnos y hacernos compañía. Hola que tal amigos, soy Jack Duran con un nuevo video donde compararemos el aspecto de los personajes de la serie con el que se nos describe en los libros, y aunque no haya mucha información sobre su físico o apariencia exacta, si tenemos algunos adjetivos en los cuales basarnos, así como ilustraciones, y no lo creerás porque el resultado y las diferencias son sorprendentes. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Comenzamos con la protagonista Rhaenyra Targaryen, que en la serie es interpretada de joven por Millie Alcock. La hija del rey Viserys I y heredera al trono es descrita como precoz, avispada, valiente y hermosa, así como una jinete de dragón. Esta ilustración es de Magali Villeneuve y se incluye en el libro El mundo de hielo y fuego. En su juventud, Rhaenyra era una muchacha esbelta y muy hermosa por lo que le apodaron la delicia del reino. Además le gustaba portar joyas y siempre llevaba anillos en sus dedos. Ya de adulta es encarnada por Emma Darcy que lo ha hecho espectacular. Honestamente no podría pensar en una mejor actriz para el papel y aunque ella sea delgada, su apariencia dista de su contraparte en los libros, no solo porque no tiene los ojos violeta, sino porque se nos dice que con el paso de los años y tras sus embarazos engordó hasta convertirse en una mujer corpulenta. Esta imagen fue realizada por el artista digital Joshua Correa con la ayuda de una inteligencia artificial y se parece algo a Rebel Wilson. Rhaenyra podría ser encantadora y agradable, pero montaba en cólera rápidamente y nunca olvidaba una ofensa. Nos vamos con Daemon Targaryen que no es otro más que el mismísimo Matt Smith, el gran favorito de muchos gracias a que ha retratado a la perfección los atributos del príncipe canalla y transmite mucho casi sin decir nada. A él se le describe como un guerrero brutal, esbelto, impetuoso y encantador. Esta ilustración de Mark Simonetti es oficial de los libros y notamos cómo tiene ese cabello platinado característico de los Targaryen, así como una cara afilada y atractiva. En la ilustración de Joshua Correa tenemos un vistazo más cercano, ya que Daemon era ambicioso, colérico, temperamental, bizarro, fuerte, osado y peligroso. Alison Hightower por su parte de joven es interpretada por Emily Carrey. En los libros tiene 18 años y es una mujer inteligente y encantadora. La única ilustración que tenemos a esta edad es la correspondiente a Douglas Whitley, donde siendo cortesana le lee al rey Aherys I Targaryen en sus últimos días. De adulta, Olivia Cooke toma las riendas de este papel, igual haciéndolo excelente por su interpretación y aparte de ser hermosa, creo que le queda como anillo al dedo, pues con el paso de los años había mantenido su aspecto joven y agraciado a pesar de los embarazos. La ilustración de Joshua Correa nos muestra una faceta un poco diferente de la reina, pues sus rasgos se han endurecido un poco y tiene un peso en los ojos que denota preocupación, ya que ha pasado por muchas experiencias, lo cual es comprensible si vemos el final de temporada de House of the Dragon. Llega ahora Viserys Targaryen, que en la serie ha mejorado muchísimo el personaje de los libros gracias a los grandes dotes actorales de Paddy Considine, lo cual lo ha hecho uno de los favoritos de los fans al retratar la decadencia y desgracia del monarca. Es por ello que su trabajo ha sido alabado por George R. R. Martin y ya está siendo considerado como mejor actor para las próximas entregas de premios. No obstante, en los libros, Viserys no era un hombre delgado, sino regordete, justo como vemos en la ilustración de Douglas Whitley. En la imagen de la inteligencia artificial, lo vemos con un característico y tupido bigote y se nota que era alguien agradable y generoso, un rey que intentaba complacer a todos, pero debido a esto y a su debilidad de carácter, más tarde surgiría la guerra civil de danza de dragones. A continuación tenemos a Christon Cole, un caballero dormiense de baja cuna, hijo del mayordomo de refugio negro, la casa de los Dondarrion, y un joven afable de 23 años, interpretado por Fabian Frankel. En la ilustración hecha por computadora, nos lo ponen con el cabello similar, más pálido, las cejas un poco más pobladas, los pómulos marcados y ojos verdes, que esta sí es una característica que se describe de él en los libros. El Hacedor de Reyes era un hombre encantador y favorito de las cortesanas, pero vamos, ahora es odiado por muchos de nosotros. Llega ahora Rhaenys Targaryen, que en la serie la encarna Eve Vest. Ella es la prima del rey Viserys y esposa de Cordys Velaryon, apodada la reina que nunca fue. Y aunque la serie tenga el cabello platinado, lo cierto es que en el libro, dado que es Baratheon por parte de su madre, posee la melena oscura y los ojos violetas. A los 55 años será una mujer bella y de carácter feroz y valiente, siendo a su vez jinete de dragón. El caso de Cordys Velaryon es muy particular. En la serie es encarnado por Steve Toussaint y en su momento desató críticas por el color de su piel oscura, ya que los de esta familia tienen las mismas características físicas de los Targaryen en los libros al ser valyrios. No obstante, este giro, aunque se me hizo extraño en un principio, me ha encantado. Incluso George R. R. Martin hubiera deseado que los Velaryon fueran negros, así que podemos decir que es canon. En realidad existen pocas ilustraciones de Cordys y realmente en fuego y sangre no hay una descripción física, solo sabemos que era ambicioso, inteligente, inquieto y aventurero. Así que los dejamos con esta imagen cortesía de Chili Revenant, donde vemos que evidentemente lo visualizan como un señor de piel blanca, así como cabello largo, barba y bigote platinados. Luego tenemos a Riz y Fans, que se pone en la piel del ambicioso, orgulloso, brusco y altanero Otto Hightower. Con él no hay tampoco ilustración certera, pero tenemos esta creación de Naomi Makes Art, donde se le puede ver al lado izquierdo del rey Egon II que está sentado. Cambiando a algo interesante, tenemos a Misaria, encarnada por Sonoya Bisuno. Y aunque en House of the Dragon es de rasgos asiáticos y cabello oscuro, en el libro es una mujer notablemente blanca con cabello blanco y ojos violeta como los valyrios, por eso le apodan la gusana blanca. Justo como en esta imagen creada por inteligencia artificial vía Art Breeder. Nos pasamos con Leynor, que igual pasa lo mismo que con Corlys, solo que en la serie es mulato y con rastas de cabello blanco. Interpretado por los actores Matthew Carver de niño, tío Nate de joven y John Macmillan de adulto. En los libros no tenemos mucha descripción física, solo nos dicen que tiene nariz aguileña, melena platinada y se intuye que es de piel blanca, así que aquí lo tenemos, pero no lo sé. Luce algo extraño. Sobre los verdes llega Egon II, el hijo mayor de Alicent y Viserys, que en la serie es interpretado por Ty Tennant en su versión juvenil y ya de adulto le da vida a Tom Glyn Carney. En la adaptación televisiva, luce muy joven, con el cabello hasta el hombro y sin vello facial. No obstante, en los libros tiene un bigote ralo, se parecía a su padre ya que era algo perezoso y glotón y en general no tenía aspecto de guerrero, solo poseía una mirada sombría. Justo como en esta ilustración de Douglas Whitley, así que ahí tenemos ese marco de referencia. Seguimos la lista con Aemon Targaryen, el príncipe tuerto, que no hay otro actor más perfecto que Ewan Mitchell para encarnarlo. Aunque de joven, Leo Ashton también lo hace magistralmente. Este personaje se describe como un chico salvaje, voluntarioso, irascible e implacable. En los libros también porta un zafiro en la cuenca de su ojo perdido y creo que es el que más se parece de todos a su contraparte televisiva. Tenemos esta nueva ilustración incluida en el libro Rise of the Dragon y lamentablemente no pude dar con el nombre del artista, pero si alguien lo sabe, me sería de gran ayuda para darle los créditos porque en realidad el parecido es alucinante. Continuamos con Lucerys Velaryon, el segundo hijo varón de Rhaenyra, que de niño es Harvey Sadler, a quien vimos en el episodio 6 y 7, y esta ilustración donde le arranca el ojo a Aemon es la única referencia visual literaria en esta edad que tenemos de él, gracias nuevamente al artista Douglas Whitley. Ya de grande el papel pasa a Elliot Greenhalgh, que salió en el episodio 8 y 10. Y nuevamente en el último libro nos muestran esta imagen donde discute con Aemon en Bastión de Tormentas. El artista no lo tengo claro y espero puedan apoyarme con eso. Sobre Yasserys Velaryon, en la serie hay dos actores que lo interpretan, Leo Hart en su versión infantil y Harry Collette ya de grande, y que claro, lo veremos en gran parte de la segunda temporada. En el libro se describe como de cabello y ojos castaños con una nariz chata, un joven fornido, apuesto, inteligente, responsable y audaz. El artista Douglas Whitley nos regaló este dibujo donde él, siendo el más alto, aparece con sus hermanos Lucerys y Geoffrey Velaryon. Y de este último, el más pequeño, no haré comparación porque ya ha cambiado dos veces el actor, así que no sé si vaya a ser el definitivo en los episodios por venir. Leina Velaryon también es motivo de otro cantar, ya que comparte rasgos valyrios con los Targaryen. En la serie es encarnada por Noah Foelis de niña, Savannah Stain de joven y por Nana Blondel de adulta, así que bueno, son muchos cambios a lo largo de la temporada. En el tomo de Rise of the Dragon tenemos esta única imagen de ella junto con Daemon, y claro, como vemos, es muy diferente a su versión televisiva, ya que es de piel blanca. A ella se le describe como una mujer alta, delgada, muy bella e incomparablemente encantadora con un espíritu aventurero como su padre. Otra mujer que incluimos es Helena Targaryen, la segunda hija de Viserys junto a Alicent, encarnada por Eddie Allen de joven y Pia Saban de adulta y que es jinete del dragón Dreamfire. En la versión literaria es descrita como una mujer regordeta y menos esplendorosa que la mayoría de sus parientes Targaryen. Era agradable y solía estar de buen humor, así que era querida por el pueblo. Sobre Harwin Strong, interpretado genialmente por Ryan Gore, lamentablemente no hay imágenes oficiales en el libro, solo tenemos esta ilustración fan de Chili Ravenant en DeviantArt y creo que en el imaginario colectivo era más o menos lo que teníamos en mente. Finalizamos la lista con alguien sumamente débil e indecente y me refiero a Larry Strong, el patizambo, encarnado por Matthew Nidham. En el libro nos muestran esta ilustración de Douglas Whitley y sobre su carácter nos dicen que era un hombre reservado pero amable cuando era necesario, alguien astuto y enigmático. Y de esta forma hemos terminado, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.